Música ¿Cómo te estás preparando ahora para el preestreno? ¿Nervios? A ver, sí, bastante. En principio hay agradecimiento porque gracias a esta nueva gestión en San Luis y en San Luis Cine la película se puede ver en Argentina y eso es para rescatar. Por otro lado, con mucha expectativa, la película se fue viendo en privado. Hoy pensá que es la primera vez que vamos a tener 500 butacas viendo la película. Creo que la película tiene sus toques de comedia y sus toques de romance, que como comedia romántica funciona y la verdad es que el circuito cinematográfico le está dando cabida y se puede estar estrenando en simultáneo en muchísimas provincias. Cosa que en una película argentina que no tenga darino, que no tenga un canal de televisión atrás, digo que no lo tenga su arte, es muy difícil. Y esta película lo está logrando. Está bien, estamos como con una piedra y una hondera en la guerra de Irak. Pero creo que la película también se puede defender por sí misma. Es fuerte, es fuerte porque por un lado uno filma para que los otros lo vean y por otro lado siempre está esa cosa de esto lo podría haber hecho de otra forma, ¿no? O sea, es como que creo que las películas no se terminan sino que se abandonan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!